En México, el tema de los ferrocarriles se ha convertido en algo sumamente polémico. La apresurada e inesperada privatización de ellos fue motivo para que muchos de sus proyectos no salieran a la luz, desde transformar rutas eléctricas hasta ceder derechos de vía para otros proyectos. El adiós al ferrocarril hizo presente el desinterés de parte del gobierno de seguir invirtiendo en ellos. ¿Pero a qué va todo esto? Después de la construcción del metro de la Ciudad de México, hacia inicios de los años 70, fue necesario crear un programa de expansión con el fin de atender a la población restante del Valle de México. No obstante, también fue necesario crear un plan a futuro para implementar una comunicación más cercana con los habitantes de la zona metropolitana, haciendo de éstos una conexión con el centro de la ciudad. Primeramente, se planteó la posibilidad de crear una red de trenes elevados que irían hacia Ecatepec y Naucalpán, pero esto evidentemente no se concretó. Cuando la demanda de transporte crecía en mayor medida cada año, y más con la creciente población en las zonas metropolitanas del Valle de México, comenzarían a surgir diversos proyectos para la mejora de movilidad entre la metrópoli. En 1982, con el Plan Maestro del Metro de ese año, también se agregó la creación de una red de ferrocarriles suburbanos. En este plan se proyectaron varias rutas y ramales, partiendo principalmente desde algunas estaciones importantes de la Ciudad de México y cuyo destino sería algún municipio alejado del Estado de México. En este caso, se atendería con tres líneas y sus respectivos ramales. La primera partiendo de la estación Tacuba con rumbo al norte, llegando a la zona de Cuautitlán y Teoloyucan en el Estado de México. La segunda cubriendo a Ecatepec hacia el norte con Tecámac y Tepexpan, teniendo varios ramales que conectarían con otros puntos, además con la primera ruta ya mencionada. Finalmente, habría una ruta más, esta ubicada en la zona oriente, partiendo de Pantitlán hacia los Reyes La Paz y desviándose hacia Texcoco. Todas y cada una de ellas utilizando el derecho de vía correspondiente a ferrocarriles nacionales de México. Tal vez de manera silenciosa y muy discreta comenzarían a realizarlo. Pareciera ser que el proyecto comenzaría de manera sólida, al presentar en poco tiempo el posible carro que circularía en esta red de tren suburbano. Se trataba de un híbrido entre un ferrocarril como los que circulaban en la empresa paraestatal y el metro de la Ciudad de México. El mismo acabado de puertas y ventanas, así como los motoventiladores que caracterizaron al interior de los trenes del metro, pero con el exterior y capa de pintura utilizado en los ferrocarriles de finales de los años 80. El carro prototipo tendría su interior de color blanco, asemejando mucho a los del tren del metro, incluyendo el tipo de asientos, los cuales fueron fabricados con fibra de vidrio de color azul como los del NM73. Por ser utilizados para el servicio suburbano, estos no tendrían portaequipaje ni sanitarios al interior. Para este periodo se comenzarían a armar estos carros de ferrocarril híbridos. Se dijo de inicio que fueron fabricados por Concarril, la empresa mexicana que con anterioridad había ya construido los trenes para el metro. Otra versión indica que fueron armados en los talleres de ferrocarriles nacionales en Aguascalientes. ¿Qué pasó después? El proyecto de trenes suburbanos se pospuso. Finalmente, ninguna de las líneas mencionadas se realizó, a pesar de que años posteriores se proyectaron nuevos planes maestros, estos no fueron incluidos. La ruta que partía de Pantitlán a los Reyes fue retomada como línea de metro alimentador y su construcción fue la única que se llevó a cabo. Pero si no se realizó el proyecto, ¿qué sucedió con los carros fabricados? En internet, un usuario compartió un video casero a YouTube, donde muestra el recorrido de un ferrocarril de Buenavista a Toluca. En él, llega a hacer mención sobre el servicio de tren suburbano que pretendía construirse en la zona metropolitana, pero que éste terminaría cancelado y que los carros construidos terminarían siendo otorgados al servicio foráneo de trenes. Aquí podemos darnos cuenta de que dichos trenes fueron reciclados para el servicio de ferrocarril en aquellos años. Pero después de la desincorporación de la empresa paraestatal, los trenes desaparecieron y no se supo cuál fue el destino final de estos carros. ¿Y las demás rutas de suburbano? Por mucho tiempo, se mencionó que en algún momento estos proyectos se retomarían, solo que con algunas modificaciones. La primera ruta podría salir de Buenavista y seguir su recorrido por la vía del ferrocarril a Veracruz hacia el nororiente. La segunda ruta, y la cual fue más sonada en esos años, es que partiría de la estación del metro El Rosario hasta Cuautitlán. Esta pudo ser realizada con iniciativa de los gobiernos locales de aquel entonces, además de que la infraestructura del lugar lo haría posible en un futuro. Analizando un poco el contexto, se puede considerar el hecho de que el ferrocarril suburbano partiría del metro El Rosario, considerando la salida oriente que se construyó en lo que es el edificio de la Línea 6. ¿Recuerdan ese pequeño túnel ubicado ahí como si fuera un lugar oculto? Pues posiblemente por ahí hubiera sido la conexión con el tren suburbano. Revisando un poco el mapa histórico de Google Earth, vemos que el túnel de conexión existe, y debajo de él, un espacio lo bastante amplio como para colocar un andén o una estación de trenes. A partir de este punto, utilizaría el derecho de vía que saldría del lugar para salir por Tlalnepantla y continuar hacia San Rafael para incorporarse a la red troncal. Tras el fallo del proyecto de tren suburbano, estas rutas fueron retomadas en el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 donde mencionan ambos trayectos como líneas C y D respectivamente. La línea C de igual manera partiría de El Rosario pero se desviaría hacia Cuautitlán Iscali y la línea D de Santa Clara en Ecatepec a Ojo de Agua con una bifurcación hacia Cuacalco. Dicho plan, con un horizonte hacia el año 2020, tampoco se llevaron a cabo. En la siguiente década se realizó el proyecto de tren suburbano que conocemos actualmente, que va de Buenavista a Cuautitlán y el cual utiliza el derecho de vía que ocupó Ferrocarriles Nacionales de México en su momento. Este fue el único proyecto llevado a cabo de un ambicioso plan que comprendió más líneas y ramales, pero que la falta de interés, las licitaciones que no salieron como se esperaba y la oposición de algunos sectores impidieron su desarrollo. Actualmente se construye un ramal de este sistema hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El proyecto de tren suburbano creado durante la Administración de Ferrocarriles Nacionales de México causa mucha curiosidad. Los carros fabricados lucieron muy bien en su momento, y realmente hubiera sido un enorme proyecto. ¿Qué piensas acerca de esto? Estamos con el proyecto de tren suburbano en su momento y hubiera sido un proyecto de tren suburbano. ¡Suscríbete al canal!